Hola mi querido Jair, te saluda Alberto Bernard. La pregunta es, ¿qué planean hacer? ¿Cómo incomodar este América? Este América es pragmático, no arriesga mucho, es un equipo que termina ganando porque controla el partido, busca tener mucho tiempo el balón. ¿Ustedes qué han visto? ¿Cómo jugarlo? ¿Cómo incomodar este equipo? Sabemos que América también es un equipo que hacia el frente va muy bien. La verdad es que tiene jugadores muy desequilibrantes, sabemos que se les puede hacer también daño en la parte de atrás. Nosotros simplemente es estar bien parados, eso es lo que tenemos que salir a hacer en este tipo de partidos, que sabemos que si tú a América le regalas el balón, si tú a América le das espacios, tiene jugadores que te pueden concretar muchas jugadas de gol. Entonces, es reducirle obviamente los espacios a la parte de frente, tratar de estar bien ordenados, no desordenarnos con toda la movilidad que tiene su parte ofensiva. Y en las jugadas que tengamos nosotros, tratar de liquidarla.